¡Caisa! Vamos a hacer un oso. Hicieramos un huevo azul y ocho dedos. Es un poco complicado, pero el juego consiste en darle muchas vueltas a las bolas. Para luego poder sacarle la brega. Hacemos siete bolas. Y tiramos dos. Siempre tirarse. No nos sale a por las bolas. Dos. Tienes vueltas. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Siete bolas. Y muchas veces. Juntamos entre las abiertas. Tiramos arriba. Y ahora pasamos estas al hogar. Lo hemos dado bien de vueltas. Nos escapará. Si hay pocas, ya veréis cómo es bueno. Agarráis. Estiramos. Y le sacamos la peca. ¿Veis? Agarramos. Y tiramos. Está aquí en la caja del oso. Es muy bonita. Hacemos un cuello. Hacemos un cuello a la de dos dedos. Ya tenemos los gases de los dos. Hacemos unos cuatro dedos. Y ahora tres bolas. Lo mismo. Hay que girar las mismas. Tres. 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 Lo quitamos. Tres. 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 Vamos al cuerpo. Y nos saco de dos. Y lo mismo. Tres. Tres. Otra. Tres. 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 Llegamos la bola. Vamos por el medio. Y lo mismo. Cortamos la bola. Solo teníamos. Tres. r Y lo mismo, vamos a pintar, y pintamos, ya que estaría cosita. Acordaros siempre de girar las bolas, si no giras mucho las bolotas no harías, no harías.